El Chingún de Los Ángeles, California Roger Yester El Chingún de Los Ángeles 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 ¡Van a la ropa! ¡Van a la ropa! ¡Van a la ropa! Suscríbete al canal de Roger y Esther Suscríbete al canal de Roger y Esther Gracias por ver el video 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 Suscríbete al canal de Roger y Esther